... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Este te grito. Todo está ok, vamos allá, con confianza. Vamos allá, tres, dos, uno, Bea. Vamos allá, tres, dos, uno, Bea. ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien. El primer salto ha sido el de espaldas. Ha sido como más el golpe de estómago de vacío. Y este es como enfrentarte a la inmensidad y dejarte llevar y todo muy rápido. Y entonces no sabes con cuál quedarte. No, es que son muy diferentes. Son muy distintos. Pero me han gustado los dos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!